¿Qué es el mentidero político? ¿Qué es el mentidero político? El ministerio, el ministro coordinador, o sea las figuras más importantes del espacio. y bueno, no ha habido ningún cambio hasta ahora de ahí que digan, que dijeron que le he dicho, que te he dicho, me he dicho no hay que prestar atención a eso llegado el momento, esto es muy sencillo uno tiene que ver, no si tiene el favor de algún capo político me refiero en general sino sencillamente si cree que tiene un plafón mínimo como para que la gente lo vote si no es así bueno, primero yo estoy en Buenos Aires, me manejo en Buenos Aires no participo aquí, pero en segundo lugar creo que es por el hecho sencillo de que hay varios partidos políticos no es uno, o sea, cambiemos a varios partidos políticos tal como lo acabas de mencionar entonces cada uno tiene sus propias cuestiones, sus internas pero el Congreso Nacional funciona, el Congreso funciona pero no hace como un interbloque, no pasa en Santa Cruz claro, porque allí es una cuestión práctica actuar en bloque y en interbloque entonces, pero aquí o sea, llegado el momento ahora se está por firmar el frente en los próximos días y a partir de allí ya toma nuevamente sentido volver a trabajar en conjunto pero los partidos siguen teniendo cada uno su vida propia bueno, no sé, por otros al menos yo nunca he sufrido de ese problema gracias a Dios así que espero que no porque yo creo que los egos es lo que lleva al diablo todas las construcciones políticas y la política si no se construye para que cambie algo no sirve para nada no es para que cambie la situación personal de una persona sino para el conjunto a ver, justamente el caso de Betina Romero es el caso ideal y virtuoso de esto que estoy contando porque ella evaluó cuál podría ser su rol más efectivo en este espacio político y lo que al principio ella creía que iba a ser a partir de una candidatura a diputada nacional después se dio cuenta y entendieron todo el grupo que la rodea que era mejor hacer esta candidatura a nivel provincial y eso está bueno está bueno porque cada uno tiene que saber cuáles son sus potenciales qué es lo mejor qué puede hacer a ver, me está diciendo que Betina Romero puede ser candidata a provincial sí, sí, claro ella lo ha dicho no es que lo diga yo de ninguna manera yo no soy quien para decir usted va acá, usted va allá no me acabas de preguntar de Betina Romero y ella ya ha hecho público que va a participar con una candidatura a diputada provincial ¿a diputada provincial o senadora? yo sé a diputada ahora senadora la verdad que no sé yo no escuché nada de senadora tal vez porque no haya capacidad o no lo sé la verdad yo no podría responder a eso eso se tiene que dar naturalmente hay gente que tiene condiciones para una cosa y no tiene para otras conducir un espacio político es una tarea muy particular yo creo que aquí en Salta en este momento quien lo está haciendo muy bien a esto es Gustavo Sánchez es un referente importante y está conduciendo este espacio en el que estamos trabajando todos me parece que respondí lejos de lo que vos me dices que no hay nadie yo te digo que concretamente hay es Gustavo Sánchez pero los radicales no responden a Gustavo Sánchez bueno los radicales tendrán que ver cómo se adecúan a la realidad la realidad nacional el gobierno nacional cambiemos a nivel nacional muchas veces bueno no digo que se tapa la nariz pero dicen bueno no es lo que me gusta pero mi país lo necesita y vamos para adelante aquí se trata de sumar y no restar y recién hablábamos de las cuestiones caprichosas aquí no hay que tener caprichitos hay espacios políticos que debieran estar muy agradecidos o sea cambiemos porque hay espacios políticos que no tenían nada que eran inexistentes y que el mismo espacio cambiemos le dio la posibilidad de tener lugares importantes en la política y en ese espacio estaban todos en el espacio cambiemos hay personas que tienen diversidad de opiniones de ideas ideologías y eso está bueno porque quiere decir que todos ellos dan la impronta de sus pensamientos pero para un fin común que es esto que estamos llevando adelante a nivel nacional que es cambiemos la verdad que si si no hubiese sido que me volvieron a llamar yo ya estaba porque hace rato que yo vengo diciendo que aquí tiene que venir gente nueva no es la primera vez me parece que lo has escuchado a mi boca varias veces es fundamental que se incorpore gente nueva no gente nueva changada nueva con el mal ejemplo de que creen porque han tenido el mal ejemplo de que la política es para enriquecerse la política no es para enriquecerse en la política se puede ganar un buen salario claro que si pero no un salario que le permita a uno andar con camionetas con casas con campos porque quien está en la política y de pronto aparece con todos esos bienes es porque no está en la vía recta sino está torcido entonces si hay gente todavía que yo creo que hay mucha changada que tiene buenos ideales que se quieran incorporar eso es lo que al menos desde mi punto de vista lo pido desde siempre y con mucho gusto dejaría la aposta allá a la changada que se incorpore y que se sienta que se ven oá oi no sea no ¡Gracias!